En Valparaíso, poco antes de las 8 de la mañana de este jueves, una casa fue baleada y posteriormente incendiada, donde las autoridades localizaron dos cuerpos sin vida. Además, no muy lejos de ahí se localizó una cabeza humana. Habrían sido individuos armados quienes arribaron a una de las colonias, ubicadas en la periferia cerca de la vialidad Tránsito Pesado, y dispararon contra una casa habitación. Posteriormente, prendieron fuego en el interior y huyeron del lugar, por lo que de inmediato vecinos y personal de bomberos acudieron a combatir el fuego para evitar se propagara. La vocería de la Mesa de Construcción de Paz confirmó que en este lugar fueron localizados dos cuerpos sin vida minutos más tarde. A la altura de las naves industriales fue localizada la cabeza, aparentemente, de una mujer joven, de la cual se desconoce su identidad, así como la ubicación del resto del cuerpo. Ambos eventos fueron atendidos por personal de la Fiscalía General de Justicia en el estado. En Zacatecas, este jueves, antes de las 3 de la tarde, un hombre fue asesinado a balazos mientras se efectuaba el tradicional tianguis en la colonia Francisco E. García. Fueron sujetos armados quienes estaban camuflados entre la gran cantidad de comerciantes y compradores se aproximaron hasta su objetivo, el cual le dispararon a muy corta distancia en un ataque directo, por lo que ninguna otra persona resultó lesionada. Una vez que las detonaciones de arma de fuego alertaron a la gran cantidad de personas, estas comenzaron a huir del lugar, atemorizadas y otras más dieron aviso a las autoridades, por lo que rápidamente el personal de seguridad pública capitalina acudió hasta este sitio, donde encontraron al hombre herido, quien era un comerciante. Instantes después, arribaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes ya no pudieron hacer nada por la víctima, que murió casi de inmediato derivado de la gravedad de las lesiones de los proyectiles de arma de fuego. Instantes después, elementos de la Fiscalía General de Justicia en el estado se hicieron presentes y comenzaron las primeras indagatorias, mientras que los comerciantes determinaron retirarse del lugar, al igual que toda aquella persona que acudía a hacer algunas compras de alimentos. En Guadalupe, un hombre fue ejecutado a balazos muy cerca del Santuario del Niño de las Palomitas en la comunidad de Tacualeche. El cuerpo sin vida quedó en la vía pública. El hecho ocurrió minutos antes de las 7 de la tarde de este jueves, en la calle Girasoles de la Colonia Las Flores. La víctima, quien vestía pantalón de mezclilla oscuro, tenis negros y sudadera azul, fue atacado por sujetos armados quienes le dispararon a quemarropa, por lo que murió casi de inmediato. Para médicos tácticos de la Policía Estatal Preventiva, seguidos de Cruz Roja Mexicana, fueron quienes confirmaron la falta de signos vitales del hombre. El lugar quedó a resguardo del personal de la Dirección General de Seguridad Pública. En Jerez, dos hombres jóvenes que se transportaban a bordo de una motocicleta de bajo cilindraje fueron ejecutados a balazos alrededor de las 5.30 de la tarde de este jueves. Los dos jóvenes quedaron tirados a un lado de la motocicleta sobre la vía pública en la calle Alameda Sur de la cabecera municipal. Uno de los jóvenes en vestimenta, pantalón oscuro y playera blanca, terminó boca arriba, mientras que su acompañante, quien vestía todo de negro, terminó boca abajo a ambos a la vista de las personas que pasaban por el lugar y que presenciaron el doble homicidio. Rápidamente acudieron elementos policiales de diversas corporaciones, así como paramédicos que confirmaron la falta de signos vitales de ambos jóvenes. Posteriormente, el lugar fue acordonado y resguardado para minutos después ser puesto a disposición de la Policía de Investigación. En Zacatecas, durante la madrugada de este viernes, tres hombres resultaron sin vida, uno lesionado y las autoridades detuvieron a dos presuntos ampones en la comunidad de Machines. Pasaban la una de la mañana cuando presuntamente hombres armados, pertenecientes a una célula delictiva, pretendían ingresar a un domicilio de esta comunidad, donde se encontraban individuos contrarios a ellos, quienes aparentemente ya los estaban esperando, por lo que al abrirse las puertas de dicho domicilio, comenzaron las detonaciones de arma. El intercambio de disparos alertó a los residentes de dicha comunidad, quienes por el temor de resultar heridos, se mantuvieron en el interior de sus hogares hasta que el enfrentamiento terminó. Mientras tanto, elementos policiales de diversas corporaciones se movilizaron rápidamente hasta el lugar del enfrentamiento para disuadirlo. Después de más de 20 minutos y de detener a dos presuntos pistoleros, se declaró el área segura. Se desconoce si algún otro involucrado huyó del lugar. Asimismo, encontraron a una persona herida, a la que trasladaron a un hospital para médicos tácticos de la Policía Estatal Preventiva con el apoyo de Cruz Roja Mexicana. Además, en el lugar del enfrentamiento, localizaron los cuerpos de tres hombres ya sin signos vitales y afectaciones a vehículos y fachadas de los domicilios aledaños.